No hay nadie, también que hay muchos escondidos Es que estoy de buenas y eso es suficiente Para bailar con vos y para mucho más Tanto tiempo cerca mío y yo solo puedo darte Un poquito de mi cuerpo y un poquito de mi tiempo Es que quiero que esta noche sea especial Aunque sé que te asusta, me voy a invitar, vamos a volar De el infierno al paraíso quiero escapar Quiero volar del 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 infierno al paraíso quiero escapar Agradezco esta sudia, imposible describirlo El vestido se te pega y tus pechos paraditos El vestido pegadito en tu cola Y tus piernas chorrean excitación Uno a uno a uno los curiosos no tardaron en llegar Quiero volar del infierno al paraíso La lluvia paró de pronto y otra vez la realidad Cuando todos comenzaban a bailar también La lluvia paró de pronto y otra vez la realidad La lluvia cayó de nuevo y te invité Vamos a volar del infierno al paraíso quiero escapar Quiero volar del infierno al paraíso quiero escapar Quiero volar del infierno al paraíso quiero escapar Quiero volar del infierno al paraíso quiero escapar